Voy a anticipar por qué argumentamos que esto está muy, pero muy mal. Vamos a hablar con Luis Juez, con María Eugenia Vidal, con López Murphy, con Hernán Lombardi, con Jorge Liotti, que se suma a voces en esta noche tan especial. Ya está Tato Yán con mucha información de último momento. Florencia Donovan también con mucha información de último momento. Y Luis Gazulla. Pero la pregunta es, porque lo sabemos, porque el encuentro entre Alberto y Cristina no funcionó y no hay tregua, aunque algunos dicen que hay tregua, está todo roto. ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que Cristina se termine de llevar puesto al presidente? Tenemos que ser claros. Parece una broma, parece joda. Pero ahora hablan de tregua. ¿Qué tregua? ¿Qué tregua propusieron cuando hicieron la fórmula? ¿Así que teníamos que elegir por uno o por otro en esta guerra loca de psicópatas? Diciendo con los analistas clásicos que ven a Cristina como una gran estratega. ¿Qué estratega? Es una especie de Pac-Man que se va comiendo a los ministros con precisión milimétrica, dicen algunos, pero es tan pensante que frena justo antes de dejar caer al jefe de Estado. Ya no domina más los tiempos políticos, Cristina. Al contrario, creo que Cristina es un irresponsable y una persona que perdió la brújula. Alguien que ya no mide las consecuencias de sus actos. Una resentida que es capaz de ensanearse en este caso, y después vamos a hablar del presidente, y de lo que la sociedad le está diciendo al presidente. Los comercios, no los mercados, no tres millonarios. La gente le está diciendo esta solución no sirve. La ministra que acaban de poner es un parche. La gente no es tonta. Pero volvamos a Cristina. ¿Qué es lo que quiere hacer con el presidente? Es una opositora, artera y ponzoñosa. Porque si no, ¿cómo va a decir lo que dijo en la última aparición pública que pasó desapercibida porque había renunciado al ministro? Escuchen, fíjense, fíjense el golpe bajo de la vicepresidenta al presidente. Compartámoslo. En el Senado de la Nación recibí a los integrantes de la Garganta Poderosa. Este señor, voy a leer el mensaje que me manda, cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. ¿Qué quiere decir? Lo está carpetiado, lo carpetió en ese momento al presidente porque dicen que en el celular hay conversaciones. ¿Qué tipo de acuerdo pudo haber hecho si está todo roto? Avísenle, pero ya no al frente de todos. ¿Qué me importa al frente de todos? ¿Qué me importan las personas irresponsables? Y tampoco creo, como alguno de mis colegas, que la designación de Batakis sea el resultado de una jugada maquiavélica a dos bandas de Cristina para obturar a Sergio Massa y terminar de vaciar de poder al presidente. La solución Batakis, cuarto o quinta candidata en orden de prioridades, es producto de una improvisación. La misma improvisación y mala praxis que caracterizó al gobierno desde el mismo instante que asumió en diciembre de 2019. Asumió con un dólar a 67 pesos y hoy cerró a 252 pesos y para eso el Banco Central tuvo que vender otros 180 millones de dólares. Florencia Donovan, buenas noches. Es una mala noticia, no es una buena noticia, ¿no? Claramente es una mala noticia porque si algo que no le sobran al Banco Central son dólares. Con lo cual vemos un Banco Central que tiene que intervenir y muy fuerte en un momento de altísima escasez de dólares. Un Banco Central que no solo está interviniendo vendiendo dólares, sino también interviene comprando bonos para sostener los precios. Cuando compra bonos inyecta pesos, todos sabemos lo que significa inyectar pesos al mercado en este momento donde la inflación está corriendo a una velocidad altísima. Gastó hoy 180 millones de dólares, Florencia, que como bien dijo Pablo Fernández Blanco recién en el programa de Alfredo Leuco, si se hubieran sacado una foto sonriendo, no tenían que gastar estos dólares porque están dando unas señales al mercado tremendas. Tato tiene información, en seguida se la voy a pedir, pero este gobierno que asumió pagando el kilo asado 300 pesos, hoy lo tiene, bueno, lo pone, su inoperancia lo pone a 1.300 pesos, que asumió con un nivel de pobreza del 35% que había dejado a Pero Macri y hoy ascendería la pobreza pero real, no la que se mide con delay, cerca de un 50%, la mitad del país, impulsando una cuarentena eterna que nos enloqueció y empobreció todavía más, que entre otras cosas tenía el problema de la indecisión de los componentes del Frente de Todos, robándose las vacunas y se las aplicaron primero a ellos mientras nos mandaban a encerrarnos. Y encima el sábado, Cristina, que ya es más que dañina, no es Cristina, más que dañina, para terminar de mostrar su falta de empatía, puso como ejemplo de funcionario que funciona, Carlos Zannini, el vacunado VIP que adulteró un documento para hacerse parsal por personal de salud y aplicarse la Sputnik antes que nadie. Carlos Zannini, me voy a permitir una infidencia, Carlos, no se enoje, gran funcionario. ¿Quieren que les cuente algo? Ese señor fue el que destrabó el gasoducto Néstor Kirchner. ¡Qué caradura! ¡Qué caradura! Integrante de la Corte Suprema de Santa Cruz fue ese señor. Ese señor fue el que se robó las vacunas, Cristina. Che, no hay nadie en el Frente de Todos que se le plante a Cristina y le diga, pará de mentir, ¿ya es suficiente? No hay nadie, ni uno, ni una. Pero volvamos por un momento a lo que nos espera con Batakis. Este es el saldo que dejó como ministra de Economía de la provincia en diciembre de 2015. Rápidamente, dos o tres cifras. Un año de atraso para el pago de proveedores de insumos críticos, medicamentos, médicos, el idioma, patrulleros. Un déficit fiscal de 21.500 millones de pesos de entonces. El presupuesto de inversión más bajo de la Argentina, lo tenía la provincia en ese momento. La distribución de fondos, los regulares, a los municipios con cuatro meses de atraso. Se los quedaba primero ella y después lo repartía. Repartición de casi 400 millones de pesos de entonces de ATP de manera discrecional a los municipios amigos. Batakis manejó el dinero público siempre con un criterio electoralista. ¿Qué nos va a venir a vender ahora? Pagó con fondos nacionales los sueldos de julio de 2015, junto antes de las PASO de 2015. Lo de septiembre, justo antes de la primera vuelta de 2015. Lo de noviembre, justo sobre la entrega del mando. Batakis subió la presión tributaria en la provincia del 4.5%, casi al 6%. Y bajó la inversión del casi al 6% a casi al 4%. Y para colmo dejó un déficit de infraestructura monumental. Ni hidráulica, ni vial, ni agua, ni cloacas, ni hospitales, ni escuelas. Es la misma funcionaria que nunca manejó un kiosco y que hace 30 años que vive el Estado. Batakis. La pusieron para ganar tiempo. Y el mercado y la sociedad se da cuenta. Es otra gente pública a la que le gusta hacer chistes en el medio de la desesperación de la gente. Mirá. ¿Sigir siendo a la cancha? Sí, por supuesto. Cuando sea presidenta de Boca, te invito. Aprovecho y le pregunto si le va a dar los dólares a River para traer a Borja. No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Eso seguro que no. Todo para Boca. Gracias, Silvina. No, por favor. Muchas gracias y mucha suerte. Un gustazo. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen nuestros colegas? ¿De qué se ríen con el drama que está viviendo la Argentina? Y Batakis es la que hará. A partir de ahora solo lo que le pide a Cristina. Atención que están anunciando un salario básico universal. Poneme la información que está en la home de la nación, en la tapa. Que le va a costar al Estado miles de millones de pesos. ¿Y sabés lo que va a hacer? Ahí está. Crece la presión del quineo con un salario universal que costaría 825 mil millones al año. Van a explotar todo. Salario básico universal ya. Están embromando a la gente. ¿Y ahora quién va a decidir? Cristina, la verdadera y única dueña de la lapicera. La misma que sostiene, igual que Juan Grabois, que las cosas se van a arreglar con esta locura. Dicen algunos para 9 millones de argentinos. En serio. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar esto, visto el enorme daño que viene haciendo el Frankenstein que inventó Cristina y que estamos sufriendo todos? Porque van a terminar juntos después, pero a tu vida y a la mía, desde que volvieron, la vienen arruinando todos los días. Vamos rápido porque hay mucha información.